Música Este fue el primer congreso de cirugía maxilofacial que se hizo acá en Paraguay y han convocado profesores de distintos países en distintos aspectos de la cirugía a mi me tocó el tratamiento del fisurado labio palatino más conocido como labio leporino y paladar hendido que en realidad el nombre es fisura labio palatina y tuve un curso de 4 horas después hubo otros cursos, el de hoy de articulación temporomandibular que también fue sobre práctica sobre cadáver bueno hubo otro curso de implantes se tomaron los aspectos más importantes de la cirugía maxilofacial me parece fantástico porque empiezan a conocer especialistas de distintas partes acá en su propia casa con lo cual es una ayuda a su aprendizaje y a su enseñanza una experiencia fabulosa, extraordinaria estos tipos de eventos que buscan el conocimiento de la ciencia las cosas más actuales y más importantes estimulan los jóvenes a estudiar, a crecer, a buscar sus desafíos nuevos conocimientos para que tengan su futuro con la cosa más realizada ese es el espíritu de un congreso buscar personas que tengan grandes experiencias en determinadas áreas para que van a venir y hacen un conjunto de ideas porque la verdad que como digo así, no hay verdad absoluta en medicina no se dice, esto se hace así siempre pero tu experiencia cual es, tu experiencia cual es y vamos a discutir y pelear si es necesario, pero científicamente si mi experiencia es tal, tu experiencia cual es y así vamos a hacer un crecimiento por todos este congreso significó, marca un hito dentro de la historia de la cirugía copo maxilo paraguaya tan importante el aporte que se hizo que todas las personalidades de cirugía buco maxilo facial se hicieron presentes estos tres días aquí en Paraguay entonces tenemos que resaltar cuando digo que es mundial y no solo latinoamericano porque estuvo presente ahora el que terminó en nuestra casa de estudio haciendo el workshop de trabajo es el doctor Luis Lobo que es el presidente actual del ALACIBO ALACIBO es Asociación Latinoamericana ¿verdad? de buco maxilo facial después teníamos presentes en la mesa que estuvo el doctor Navarro Vila él es español y él es el presidente del board europeo de cirujanos entonces teníamos la autoridad máxima de Europa y la autoridad máxima de Latinoamérica fuimos los pioneros del emprendimiento de una transmisión de circuitos cerrados con una disección en cadáver y se trató un tema que es el tema del momento que es dolor orofacial generalmente ahora hay muchas disciplinas un equipo multidisciplinario es el que trata el dolor orofacial así que ellos prometieron que en dos años regresan y yo creo que como siempre desde UNINORTE apoyando a la calidad como lo dije vamos a estar colaborando con ellos en lo que necesitan muy interesante porque básicamente es poder complementar un estupendo congreso con algo teórico práctico es distinto cuando tú solo hablas a la gente que te escucha y no le puedes transmitir lo que se hizo acá no es fácil se requiere organización se requiere que todo esté y nosotros los profesores que nos toca en suerte salir y hacer todas estas cosas estamos dispuestos siempre que se dé todas las condiciones y aquí se dieron así que fantástico en la medida que las universidades y las facultades de odontología se comprometan con el desarrollo profesional de las especialidades porque normalmente las universidades están en el pregrado en todo lo que significa formar al odontólogo pero después en los posgrados se hace más difícil y el hecho de que la UNINORTE muestre interés en una actividad como esta que significa la cirugía maxilofacial darla a conocer al público al público que atendemos que son nuestros pacientes que es la gente de Paraguay más allá de lo que significan las aulas universitarias de eso se trata y que ellos se comprometan y que quieran apoyar estos congresos estos eventos me parece genial creo que es necesario que se haga no se hace mucho y cuando se hace el resultado es el que han visto fantástico constaba de 5 cursos teórico práctico de 4 horas de 8 horas y no conferencias de media hora una hora o dos horas como generalmente se acostumbran los otros congresos justamente con el objetivo de lograr ese perfeccionamiento teórico práctico o sea terminado lo teórico pasamos a los workshops que hacían los disertantes los profesores transmitidos en simultáneo a un auditorio en este caso por eso el apoyo de la Universidad del Norte para nuestro congreso para nuestra especialidad fue sumamente importante porque mediante los recursos que puso la Universidad del Norte a nuestra disposición como la utilización de la morgue con todo lo que implica esa actividad científica la posibilidad de todo lo realizado ahí por los profesores que vinieron que se transmita en forma simultánea al auditorio de la Universidad permitió que muchos profesionales y sobre todo estudiantes no solamente se perfeccionen me refiero a los colegas en cuanto a perfeccionamiento y a los estudiantes que conozcan la especialidad la idea es seguir haciendo esto cada dos años siempre con el apoyo de la UniNorte porque tenemos los mismos objetivos que es la capacitación continua y buscar la excelencia de la Universidad en la Universidad ¡Suscríbete!